Bienvenidos a los resultados de la lotería sábado 23 de septiembre del 2023 Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es seis, seis, nueve, cinco, serie, uno, cuatro, cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados